Y seguimos en aquella zona, ya están llegando sus respuestas a través de WhatsApp, la pregunta es, sin que nadie los obligue, quien aspire a un cargo público debe hacerse el antidoping, debe demostrar que no consume drogas, vamos hasta Zamora con esta respuesta. Buenos días, Juan José. Yo considero que el que nada debe, nada teme. Y si van a servir al pueblo, deben estar con su capacidad al 100%, no deben tener compromisos con nada, o sea que no le dan, que sufran ninguna agresión, su privacidad o su personalidad, deben estar bien, deben estar sanos. O sea, yo pienso que sí deben hacer esos exámenes. Jesús Méndez de Zamora, Michoacán. Saludos. ¡Gracias!